examinando a los miembros de la cúpula policial, sacando a las manzanas podridas y pretendiendo transformar la Policía Nacional. Ya este esfuerzo que hemos iniciado no tiene punto de retorno. El único éxito que nosotros tenemos en perspectiva es culminar con un proceso de reingeniería en la policía que nos permite tener organismos pletóricos de personal capaz y honesto. Yo creo que es muy importante que los miembros de la Policía Nacional, especialmente los malos policías, tomen en cuenta que con este tipo de acciones para intimidarnos no van a obstaculizar el esfuerzo de depurar los distintos organismos y unidades a lo interno de una institución golpeada por el desprestigio y la falta de confianza del pueblo hondureño. Nuestra decisión está fundamentada en correr cualquier riesgo que sea necesario. Hacer el sacrificio porque vale la pena construir una nueva Policía Nacional. ¿Qué va a salir del informe de los subcomisionados que al fin y al cabo parece que eran los que ejecutaban órdenes de los de arriba? Mire, nosotros estamos haciendo dos cosas. Estamos quitando el uniforme, la chapa, el arma de reglamento y la autoridad a los malos policías. Y estamos preparando documentación para que el Ministerio Público ejerza la acción penal en contra de aquellos que en lugar de defender los intereses del pueblo hondureño se dedicaron a cometer actos delincuenciales. Y en la medida vamos profundizando en esta evaluación de la Policía Nacional nos vamos encontrando una entidad en donde lamentablemente vestían de uniforme algunos criminales, algunos sicarios y algunos ladrones. Y eso es inadmisible cuando el pueblo hondureño financia con sus impuestos una institución que debería precisamente salvaguardar nuestros intereses y no transgredir nuestros derechos. ¿Cuánto van a ser señalados en el informe de esta tarde? Mire, no podría yo en este momento especificar el número de oficiales. Lo que sí le puedo decir es que los expedientes que vamos a enviar al Ministerio Público van colmados de indicios de actos delincuenciales, criminales y de corrupción de miembros de la escala básica y altos oficiales de la Policía que incluye el enriquecimiento ilícito de muchos generales, comisionados y subcomisionados que teniendo modestos salarios construyeron grandes fortunas de manera inexplicable. ¿Y los de las otras escales? Evidentemente vamos a continuar en este proceso. El resto de las escales recuerda que estamos en este momento abocados a revisar 108 comisarios y en los próximos meses continuaremos con la escala de subcomisarios, inspectores, subinspectores y clases. Cuando usted decía que habían encontrado algo dantesco, ¿a qué se refiere? A que hay bandas del crimen organizado que han operado a lo interno de la Policía Nacional, a la vista y paciencia de los operadores de justicia. Y que es inadmisible que cuando se tiene sospecha de que policías están involucrados en colaborar con narcotraficantes, en operar sicariatos, en operar extorsión, en vincularse con malas y pandillas, no se haya actuado oportunamente. Mucha de la documentación que vamos a enviar al Ministerio Público muestra informes que claramente indican que existió en la Policía Nacional unidades dedicadas no a proteger a los hondureños, sino precisamente a actuar mediante actos violentos y delincuenciales en contra de la sociedad.